El próximo programa es clasificación A para todo público. Los conceptos emitidos en el próximo programa son responsabilidad absoluta de sus productores e invitados. El próximo programa es clasificación A para todo público. El próximo programa es clasificación A para todo público. El próximo programa es clasificación A para todo público. El próximo programa es clasificación A para todo público. ¡Suscríbete! 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 señores, nuestro arroz, un arroz selecto, un arroz que desprende un aroma a campo a la hora de ser servido en tu mesa. Lo puedes conseguir en todos los colmados y supermercados de La Vega, también de Santiago y en República Dominicana entera está arroz dos pino, un arroz que se cocina al instante, de la funda a cocción. Entonces el agua en hervor, sal, un chorro de aceite, mueves, yo voy a tapar para provocar más calor y listo, fuego bajitito. ¿Entendido? Por acá tengo como dije una cacerola con lo que es cinco tazas de caldo de vegetales. El caldo de vegetales que tengo acá en mi mano, mírenlo acá, tiene un colorcito muy bonito que se lo dio a los vegetales. ¿Cuáles vegetales vas a usar para robarle el aroma y el sabor? El que tú tengas en la nevera que crees que ya no te sirve para nada. Esa zanahoria arrugadita, esa papa arrugadita o quizás que tiene un pedacito malo, quítale el mano, cógelo el bueno y comienzas a verter en una olla profunda los vegetales que están mareaditos que ya no vas a usar, las verduras también por igual. Puedes ponerle media cebolla o mirepoas de cebolla, zanahoria, vegetales, hierbas que tengas y entonces introduces en la cacerola con abundante agua, llevas al fuego bajitito y deja que esos vegetales entren en cocción ahí y desprendan su sabor. Este es el fondo que voy a utilizar para hacer mi zancocho navideño, señores. El zancocho es un plato muy típico de República Dominicana, herencia de los canarios y los españoles y nosotros lo hemos fusionado. Lo hacemos dependiendo en la región que estemos, porque también se elabora lo que es el zancocho prieto y el zancocho blanco. El zancocho prieto es muy visto en lo que es San Juan de la Maguana porque se hace con chivo, con carne de chivo y su color se torna negro, un toque negro, ¿ok? El de nosotros los zibaeños se torna bien, bien así, bien color, color, color de aoyama, bien lindo, que se ve, color de aoyama, muy rico sobre todo, el zancocho zibaeño. Este zancocho siempre lleva todos los víveres de la región. En los zancochos podemos jugar, jugar con los víveres que les quieres poner. En el día de hoy nosotros vamos a ponerle ingredientes diferentes, ingredientes adecuados para la temporada navideña. Es un zancocho navideño. Voy a poner por acá otro poquito más del caldo vegetales, pero ya estos víveres están cociéndose en ese caldo de vegetales. Me voy con el atado de hierbas. Mi atado de hierbas consiste en recaído, cilantro ancho, tengo aquí dos clavos dulces, míralo ahí, dos clavos dulces, ahí está. Qué pena que no podemos llegar hasta donde yo quiero, pero míralo ahí, ahí, ahí está, dos clavos dulces y laurel. Entonces vamos a introducir ahí, el clavo dulce le va a dar una rica aroma. Recuerda que siempre dejar el hilo larguito para que ates acá en la asa de la olla y así se te haga más fácil retirar a la hora que esté nuestro zancocho. ¿Cuál es la carne que más se usa en República Dominicana o se consume en esta época de Navidad? ¿Cuál es, Omar? El cerdo. Pues entonces, ese es el protagonista de mi zancocho navideño. Vamos a trabajar con diferentes texturas del cerdo. ¿Qué hice yo? Me fui al supermercado, compré mi carne de cerdo paleta con hueso, compré carne de cerdo para guisar con su gordito, compré carne salada de cerdo, costillas de cerdo y pierna de cerdo ahumada. O sea, nuestro zancocho navideña es de cinco carnes y consiste en que este zancocho es de cerdo en sus diferentes texturas y sabores. Así que no te muevas de tu televisor porque la cosa está buena aquí en Fusión de Sabores. Zancocho navideño. Zancocho navideño. Arsenio Gas presenta Infusión de Sabores, tips para ahorrar gas. Cuando termines de cocinar, recuerda cerrar tu tanque. Con esto, ahorras gas y evitas escapo. Arsenio Gas presentó Infusión de Sabores, tips para ahorrar gas. Multimuebles presenta... Tu nueva tienda, El Descanso. Aquí comprarás la mayor variedad de colchones de última generación para todos los gustos y a todos los precios. El nuevo salón de exhibición está ubicado en la calle Las Carreras, Esquina Sánchez, justo al frente de nuestro local. Aquí descubrirás la diferencia entre dormir y el descanso verdadero. El descanso de Multimuebles. Los especialistas en colchones. Ven y llévate el colchón que necesitas, con hasta 18 meses, sin intereses. Degustar, saborear y sobre todo sentirte como en tu casa. Con los elementos esenciales a la hora de escoger un lugar donde comer. Nosotros sí podemos conjugar dichos elementos. Macao Grill. Un plato para cada gusto. Desayunos, comida a la carta y los platos más exquisitos. En pizzas, martes y jueves, de oferta. Con su servicio a domicilio. Visítanos en la calle Don Antonio Guzmán, número 82, frente a la Catedral La Vega. O llámanos al 809-573-2020. Macao Grill. Un proceso de producción garantizado en Copia Arroz. Cuidamos de nuestras plantaciones desde que las sembramos. Porque un personal entregado día a día da lo mejor de sí para cosechar un arroz de calidad y ofrecerte en cada uno de sus granos la mejor nutrición con el mejor sabor y rendimiento. En Copia Arroz no importa la distancia ni el lugar para estar cerca de ti. Y así cumplir con nuestro principal objetivo. Llegar a la mesa de cada familia dominicana. Naturalmente, arroz dos pinos, del campo a tu mesa. Ahora en nueva presentación.